Hey yo Son soldiers R-B-H Solviers 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 Abriendo los pulmones y escupiendo canciones A la vida dos huevos, sigo vivo por cojones Dando fuego a los marrones, preso de mis adicciones Voy pagando por morir en un sistema de opresiones Gobernado por naciones, aquí manda el money Nos ha esclavizado un precio, uno rico y otro pobre No importa tu opinión, pibe, deciden opresores No entiendo cómo dejamos que nos controlen Te venden la mierda que comes, más infecciones No encontrarán la paz, sus putas investigaciones Tampoco la verdad, solo interesan sus razones La vida es lo que pago por matar masos cabrones La libertad no entra en sus opciones Mi manera de morir, una vida reflexiones El camino cuesta arriba, es el camino que nos ponen Dale alas a tu mente para entender mis renglones Game over, on and on, me queda un flow enorme Fuck fuerzas del orden, I don't give a fuck el uniforme Vivo inconforme y como esperan que esté Pagando al mes por estar tranqui, viviendo estrés Oye, no somos iguales si ellos viajan en jet Oye, solo me como el coco cuando no hay de comer Oye, que quede claro de una puta vez No somos la basura que circula por la red Nosotros somos Soldiers Soldiers Ponte en pie Soldiers Ponte en pie Soldiers Ponte en pie Ey yo Levanten la mano y saluden Los llamas acuden El estudio le guanchen en Son Soldiers Soldiers Ponte en pie Soldiers Soldiers Ponte en pie Ey yo Levanten la mano y saluden, los llamas acuden, en el junio lo guanchen, men Son soviets, soviets, ponte en pie, soviets, soviets, ponte en pie Formad filas y prestad atención, los más cabrones quieren haceros perder La noción sobre el conocimiento que nos quiere, la gente no debe preguntar más de lo que debe Rap de contrabando junto al R escribiendo, soldados con la orden de contar lo que van viviendo Con permiso para disparar, como lo estáis viendo, con chalecos anti-bip para vuestros intentos Rompiendo vidas como en el Call of Duty, unos aprendiendo a armar la vida y otros viviendo da booty Haz lo que sea, pero no es inútil, corre un charco de flow y eso que estamos siendo es útil Palabras como balas de un sija que más ropa, critican soldaditos de plomo, no la sopla Esta es nuestra copla, sigue salpicada aquí, niños aprenden a usar el like y yo en mí Me cago en todo, me cago en ti, me cago en vuestra vida y en vuestro compa Zik Freak a ver si lo asimila, tu clica que se quede tranquila Cabo, sepa que aún nos queda en fila, boli y libretas siempre firme en nuestra mochila No pueden conmigo como tampoco pudieron con Godzilla Siempre en el punto de mira, el sargento Julio ha hablado, rompan fila Compa Zik ¿Qué dice, gana? Soldiers, ponte en pie Levanten la mano y saluden, los llamas a Guden Refugio los guanches, men Soy soldiers, soldiers, ponte en pie Soldiers, soldiers, ponte en pie Levanten la mano y saluden, los llamas a Guden Refugio los guanches, men Soy soldiers, soldiers, ponte en pie Soldiers, soldiers, ponte en pie